Leo del libro de Hebreos capítulo 12 versículo 28 Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Una de las cosas más frustrantes de la vida es que no se puede contar con nada. La póliza de seguros te cubre de terremotos e incendios, pero el día que necesitas, porque tu casa está humeante y en ruinas, llamas a la compañía de seguros y te dicen que ya no estás cubierto porque cancelaron esos beneficios cuatro meses antes. O quizás el gobierno local te prometió congelar los impuestos inmobiliarios, pero la factura llega con cifras más altas que nunca y comienzas a pensar en la posibilidad de mudarte. Recuerdo cuando conseguí un trabajo temporal por dos años y cuando los dos años pasaron esperaba que me ascendieran al puesto que realmente quería ocupar. Pero los administradores habían cambiado y cuando se cumplieron los dos años las promesas se desvanecieron y al igual que Jacob, cuando trabajaba por Raquel, me dijeron que debería trabajar otros tres años, por lo menos, para obtener el ascenso. Sea como fuere, tarde o temprano, todos nos damos cuenta de que esta vida no es de confiar. Las situaciones cambian, nuestra salud cambia, la gente cambia, suceden millones de cosas que no podemos predecir y para las que no podemos prepararnos. Así muchas personas viven en tensión permanente tratando de anticipar lo inesperado para evitar el desastre. Pero nuevamente encontramos en la Biblia una idea que parece demasiado buena para ser cierta. Dice que estaremos recibiendo un reino que no podrá ser destruido. Es una promesa que nadie nos podrá arrebatar. Es tan sólida como el suelo que pisamos. A menos que vivas en los ángeles donde la tierra suele moverse de tanto en tanto. Pero esta promesa es inamovible. En el libro de Apocalipsis nos dice que Dios le ordenó a Juan que escribiera El que estaba sentado en el trono dijo He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Debo decir honestamente que encontrar a alguien en quien confiar es más que gratificante. El escritor de Hebreos tiene tanta confianza en esta promesa que la escribe en tiempo presente, aun cuando todavía no nos encontramos en el cielo. Dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible, como si ya estuviera sucediendo. Y luego continúa diciendo, ¿cuál es el significado para nuestra vida? Porque ya has sido consumado y porque tienes una garantía sólida como la roca, debes vivir de acuerdo a ello. Sirve a Dios de manera aceptable, con reverencia y temor. En otras palabras, comienza a vivir ahora como si ya estuvieras allí. Que las personas que viven en tu vecindario vean que pisas sobre tierra firme y que tienes una luz de esperanza. Es decir, ¿cuál es el significado para nosotros? Gracias.